A casi cinco meses de haber transcurrido el 2023, el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, SEAPAL Vallarta, apenas está licitando las obras públicas que realizará a lo largo del año. El presupuesto para inversión pública es de 157 millones de pesos. El organismo tiene etiquetados 145 millones 103 mil 387 pesos de recursos propios, que se sumarán a 12 millones 28 mil de recursos federales, 8 millones 28 mil pesos del programa de devolución de derechos PRODER y 4 millones del programa de agua potable, drenaje y tratamiento PROAGUA. Son 30 obras las que se realizarían con dichos recursos, 10 de drenaje por 41.9 millones y 20 de agua potable por 81.4 millones, más 3 estudios por 10 millones y la compra de dos equipos, uno de desasolve por 13.8 millones y otro para bombeo por 9.3 millones de pesos. En Puerto Vallarta se rehabilitaría el sistema de agua potable de la Colonia El Caloso, calle Púlpito en Amapas, Colonia Niños Héroes y el centro en Ixtapa. Su construcción en la Colonia Los Lagos y la ampliación de la red El Calvario, Vista del Palmar, Vista Paraíso y Vista Puesta del Sol. También se rehabilitaría la línea de conducción de la Galería 1, Tanque Superficial, Mina. Se perforará un pozo profundo 26 en la Colonia Las Gaviotas. Se harán obras eléctricas en el pozo número 5. Se inundará la zona de radiales del pozo radial en Río Mascota. Se rehabilitaría e impermeabilizarán los tanques de almacenamiento. Además, está programada la interconexión de cruceros en calles Milán, Viena y Ozuna, la conexión del pozo 5 al pozo radial, la perforación de un pozo profundo en Ixtapa, la construcción de un embalse sobre el río Mismaloya, mantenimiento a la planta potabilizadora de Río Cuale, la rehabilitación de los pozos profundos en Villas Río y fraccionamiento Las Palmas. Entre las obras para 2023 está la construcción de una represa para captación de suministro de agua en Pozo 29 y 30, rehabilitación del subcolector en la Colonia Mileno Zapata, la ampliación de la red de alcantarillado sanitario en el centro de Las Palmas, en los llanitos en Ixtapa, en ampliación Volcanes, Lindavista Océano, en el Colorado, La Parota y Lomas de Enmedio, así como la edificación de un laboratorio para calidad del agua en la planta Norte 2. Los estudios que se preven son para la evaluación, la modernización de la planta potabilizadora, rehabilitación del colector Centro Norte, así como la planta de tratamiento de aguas residuales Petar 2, el análisis costo-beneficio del proyecto del pozo radial, garra de cuero y un estudio hidrológico sobre el río Pitillal para la factibilidad de la Galería Filtrante. Con información de Carolina Gómez, CPS Noticias.